Y bueno gente de Huancayo Pone, hemos llegado a Lima, la capital, porque en realidad hemos venido a felicitar a Evelyn, que en realidad es una chica huancayana que está conquistando aquí la ciudad y que mejor ha venido a inaugurar su propio local, Spa Estilos. Y bueno gente de Huancayo Pone, gente de Caena Televisión. Estamos en Lima, la capital, celebrando y en realidad felicitando a una huancayana que está conquistando Evelyn, inaugura el Spa Estilos. Y obviamente la farándula, los cantantes también están presentes acá, mi estimado San Antonio. Hemos llegado a Lima, mi hermano, para en realidad agradecer y felicitar a Evelyn por este proyecto que se viene y conquistando la capital. De todas maneras queremos agradecer un saludo muy especial para los amigos también de Huancayo, el incontrastable. El día de hoy estamos aquí en la inauguración de Spa Estilos de mi madrina Evelyn Samaniego y junto a mi Rosa Bella hermosa. Rosa Bella en realidad también tenía que estar sí o sí en este super evento. Una gran satisfacción pues conocer muchas personas que sacan adelante a nuestra tierra, ¿no? Haciendo, como se dice, pues haciendo patria en todo lo que viene a ser, pues no solamente la tierra, sino pues aquí en la capital. Claro, me refiero a Evelyn, deseando de todo lo mejor ahora con esta inauguración de su propio local, de nuevo local. Y bueno, feliz de la vida, feliz de la vida estar aquí acompañándonos. El público peruano, las personas que en algún momento me abrieron las puertas de este hermoso país, es sumamente agradecido. Hoy en día Eric Sabater es una marca más con un nombre. Gracias al público, gracias a ellos, sigo tratando de avanzar, sigo tratando de trabajar, hacer las cosas bien. Y bueno, ser una persona agradecida con Dios, antes que todo, y bueno, con todo lo que es también el proyecto de Reyes de la Noche. ¿Qué le puede decir a toda la gente de Huancayo y en realidad a Evelyn también este día tan especial que en realidad es su inauguración del Spa? Un resumen que Dios le bendiga, que Papá Dios llene de luz este hermoso negocio y bueno, a toda la gente linda también que son mis seguidores y los seguidores también de lo que es este gran proyecto y bueno, a los seguidores también de tu programa. Gracias por el cariño y bueno, solamente eso, que Dios le bendiga. Y bueno, estoy ubicado en realidad a Óscar y Girón Castilla 743 aquí en Magdalena. Así es, Magdalena, sí, un lugar muy, muy céntrico y bueno, para todos los amigos que de repente hay por ahí un cambio de luz, a todas las chicas pues que quieran ponerse muy, muy hermosas, bellas. Los invito aquí pues, está en un lugar muy, muy recomendado de nuestra amiga y con las manos, por supuesto, de nuestra amiga Evelyn y nuestra paisana, ¿no? Y bueno, feliz de la vida, nosotros ya estamos aquí, ya comprometidos a estar aquí siempre. La gente de Jaoja está, Huancayo Pone está, en realidad Sadam también está, Rosa Bella está, en realidad todos tenemos que venir acá. Obviamente a estilos, obviamente con nuestra amiga Evelyn, así que un saludo para la gente de Huancayo Pone y todos los seguidores que siempre siguen la carrera de Reyes de Jaoja. Un gran saludo desde aquí para mis amigos de Huancayo Pone, Cadena TV, un fuerte abrazo para todos ellos, saludos. Listo, hoy estuvimos con Óscar Arzapalo, vocalista de Reyes de Jaoja. Les voy a decirle a toda la gente de Huancayo, que en realidad es una huancayina, está conquistando Lima, así que un saludo para toda la gente de Huancayo Pone. Yo emocionada y feliz porque gracias a ustedes chicos, gracias a José, puedo decir que mi lindo Huancayo es lo mejor, mi tierra querida, mi tierra del folflor, mi tierra de la tunantada. Siempre voy a querer y siempre voy a sentirme orgullosa de llevar la sangre andina. ¡Suscríbete al canal!